¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, dale like y suscríbete, estamos cerca de llegar a los 58 mil, así que suscríbete, dale like y así me vas a estar ayudando un montón. Y es que bueno, temprano te estábamos informando respecto a que no había claridad sobre si Michael Amir Murillo podría jugar este partido ante el Atalanta, el cual se va a disputar mañana mismo, estamos solamente un día para que se lleve a cabo estas semifinales de lo que es la Europa League. Y bueno, la situación de Murillo fue debido a que terminó con molestias en el compromiso ante Lenz y esto encendió las alarmas considerando que viene de una lesión. Pero desde Francia amigos, medios franceses acaban de adelantar lo que sería la alineación para este partido. Así como lo escuchan amigos, habrían adelantado lo que sería la alineación y Michael Amir Murillo estaría siendo titular en este partido ante el Atalanta. Mucho ojo con esta información amigos, porque es muy importante y que estaría despejando ya las dudas de una vez por todas de si Murillo está bien o no. Y es que bueno amigos, el medio RMC de Francia acaba de informar lo siguiente respecto a lo que sería la alineación del Olympique de Marsella. Amir Murillo y Cancelen Benbá podrían estar alineados el jueves por la noche en el inicio del Olympique Atalanta de Jean-Louis Gasset en el partido de ida de semifinales de la Europa League. Recientemente, regresado de una lesión en el aductor, pero abandonado prematuramente el domingo por la noche durante la victoria del Olympique ante Lens, Amir Murillo participó en el entrenamiento de este miércoles por la noche y por tanto reclama un lugar en el once del Marsella. Esto amigos es lo que informa este importante medio. Además, dieron lo que sería la alineación del conjunto del Olympique. En el arco, pues, Pau López tiene asegurada su participación, indudablemente el mejor guardameta que tiene el Marsella. En cuanto a la defensa, amigos, estaría utilizando a tres defensores, Cancelen Benbá, Alerdi y Murillo. En cuanto a Cancel y Michael Murillo, eran los que estaban en duda, pero parece que sí los va a utilizar. Vio que respondieron en el entrenamiento y por eso estaría alineándolos. Como carrileros, Jonathan Klaus y Luis Enric. En el medio campo aparecería con Harit, con Dogbia y Berethout, mientras que en ataque utilizaría a Ndiaye y Pierre-Emerick Aubameyang. Esa sería la alineación que estaría utilizando el técnico Jean-Louis Gasset con el panameño Michael Amir Murillo. Así que amigos, el panameño estaría disputando su primera semifinal en la Europa League. Su primera temporada con el Olympic, su primera titularidad en una semifinal. Ojo amigos, ojo con lo que puede pasar con Murillo. Esta información la da RMC Sports, que estuvieron presentes en el entrenamiento y recibieron alguna información sobre lo que sería la alineación. Y pues bueno, el técnico sabe que Jonathan Klaus es una pieza más importante en cuanto al ataque. Pero en defensa, sabe que Murillo cumple mucho más. Entonces es por eso que estaría mandando más adelante por ese sector derecho a lo que es Jonathan Klaus. Y dejaría enfocado solamente en defender ese sector a Michael Murillo. Vamos a ver amigos, vamos a ver si el pana aparece en este compromiso. Por ahora descartamos de que esté lesionado. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Creen que va a aparecer como titular Murillo en este partido? Dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.